¡Hey! Muy buenas y todos aquí, soy Comedan, os traigo un nuevo video, estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo el meta olvidado, la Soa Subverter. Un arma que como sabéis cayó en el olvido ya que le nerfearon mucho el daño de lejos, aún así he de reconocer que para el Fikistán a lo mejor no, pero para el resurgimiento creo que es un arma muy buena porque de cerca mata prácticamente como un subfusil y de media sigue siendo una de las mejores armas en time to kill. Y como es totalmente automática y para distancias medias tampoco se mueve mucho, es una opción que va muy bien de forma agresiva en resurgimiento. De hecho aquí lo tenéis yendo a la realidad de tiro vais a comprobar que el arma mata rapidísimo de cerca y de medias, incluso como os digo bastante lejos, esa distancia por ejemplo sigue siendo buena. Más allá de los 50-60 metros te diría que no es del todo recomendable, pero para jugar como os digo a tope está muy bien. Y por aquí está la clase, yo en este arma siempre siempre llevaría el freno casus porque se da mucho lateralmente con el cañón largo ducer para darle más alcance y todo eso que es muy importante. La culata pesada por el tema de también el retroceso y luego 50 balas y a partir de ahí si queréis mirar sin cristales o si no podéis poner el acople de apoyo pesado brúen. Pero se va a apuntar un poco más lento y bueno depende un poco del mapa o si te gusta la mira de hierro suya está bien, pero bueno a gustos. También incluso si queréis que no apunte tan lento podríais poner una emponjadura trasera como por ejemplo la que le quita el retroceso que sería esta de por aquí, la del medio y también iría bien. Así que nada gente, espero que os molé al lío. Vaya, perdón que nos estaba grabando. Me he dado cuenta ahora. ¿Me da tiempo a subir? Creo que no. Sí, ahora empieza a pincharse tarde. He robado una BP con un kit que creo que es... no sé si es de suelo o es de un tío porque tiene mira y todo así que no sé. Yo no le pongo mira nunca a la BP, si os digo la verdad, pero bueno. Tengo uno aquí delante, no quiero asomarme mucho. La BP con el kit no es para medias. Bueno a ver, sí más o menos, pero no pega mucho, es mejor de cortas, es más supusivo. Vale. El niño. No, la suela como te enganche, lo único es el retroceso y que de muy muy lejos es mala. Pero, porque se mueve mucho y porque te falta un poco de daño. Pero de medias, cortas, un poco largas. Esta es más buenísima. Tengo uno debajo. Casi. Esto ya tengo. Te queda súper rápido esta MR9, tío. Está bugueada. Vamos a ver si podemos pillar alguna kill más con este arma. Es que ahora hay mucho car, eh. O sea. Estaba tocado este men. No sé por qué me encaro. Si estás tocado no encaras tanto así. No sé. Tampoco. Llega un soldado enemigo. Una balita. Ya veis que revienta mucho este arma, eh. Se tiró. Pero hay gente abajo. ¡Eh! ¡No! Lleva mierda, pero de la gorda, eh. Lleva spinbot. Va con spinbot este tío. ¡Madre mía, tú! ¡Hostias! A ver si lo echan. ¡Hostia puta! Seguirá por aquí y lo habrán baneado. A ver, va muy cargado. Pero que no esté baneado desde el minuto uno ese señor. He dicho, tengo uno debajo. No, él también lo sabe. Yo creo que lo estoy viendo en el minimapa, pero él lo sabe por otra cosa. Voy a pillarme la piña. Vale, objetivo. Buscar a ese puto hacker de mierda. Igual lo han baneado, eh. Como os digo. Que le he reportado. A lo mejor no lo había reportado nadie y lo han baneado, pero... No tengo ni idea, tío. Tengo barras eléctricas. No tengo humos. Ese iba... Vamos, sin miedo, eh. Abajo. Este no es, evidentemente. Y ya voy con cuidado, por si acaso. Es que al reportarlo tú, mientras respawneas, no se ve si lo han echado. ¿Sabéis? En la fit se ve, pero como estoy muerto, no lo veo. ¿Entendéis? Vale. Voy a andar con mucho ojo, porque ha sido muy gordo. Además disparando con la Horus, eh. De lejos. Que la Horus de lejos... Lo subí ayer o antes de ayer. Es buena, pero no para hacer eso. Pero tenía aimbot más silent aim. Vale, inteligentes, vamos. El tío va full. Vaya borrada le he pegado a este. El tío va full descarado, eh. O sea, en plan que me la pela todo. Se había pegado en la puerta. Vale, superi. Tiene una portátil ahí. Estaba FK, creo. ¿Tengo un montañista? Sí. Podéis ganar. Creo que me subí a donde estaba yo, ¿no? Un autorrear rápido. Sí, tengo uno por aquí todavía. Le dejé disparar porque pensaba que se escondía ya, ¿sabes? Que no lo iba a matar. Camuflaje de oro. Este tío tiene que subir cien por cien, vamos. Ah, solo queda él, ¿no? Está dentro, metido. ¿Qué es? Él va a estar en un head glitching y entrar es trolear. Así que después de que salga con la soy, lo mato. Voy a aguantar un ratillo, tengo máscara. Yo creo que me va a subir. Si es listo, sube por el otro lado. O se espera que cierre el gas para subir. No escucho nada. O sea, que está quieto. O agachado. No, está por ahí todavía. No, sí. No, no, no. Creo que se metió ahí Se suma por arriba y me tiro para atrás No, estoy aquí amigo Te estoy esperando Pues bueno, el hacker nos jodió un poco el ritmo de la partida Pero conseguimos la victoria Un poco lento el final Lo que hay cuando cierran bondel ahí en casitas Pero bueno, pillamos el top y lo tenemos Así que ahí veis la SOA, la verdad es que mata bastante bien O sea, yo creo que para resurgimiento es un gran arma No la usaría para Urzikistán Pero para resurgimiento la podéis llevar perfectamente Así que matando muy muy bien Así que siempre me gusta, favoritos, que me sirve para más gente Nos vemos, adiós